Este 13 de mayo la Iglesia Católica conmemora 104 años de la aparición de la Virgen María a tres niños pastores en la región de Fátima en Portugal. Esta vocación es guiada por la fe de los católicos quienes piden por la redención de la humanidad a través de oraciones y peticiones a la Virgen. La aparición de Nuestra Señora en Fátima, Portugal, es el signo de los últimos tiempos y está muy vinculado a la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo y a los acontecimientos que ya han sido profetizados por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses y en el Apocalipsis. Basta decir también con lo que Nuestro Señor anunció en el Evangelio. Fátima es pues un recuerdo de todos los eventos proféticos que van a acompañar ese momento previo a la segunda venida de Nuestro Señor. Para el sacerdote Augusto César Marín, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Estelí, manifiesta que esta fecha debe estar enmarcada en mantener la fe y tener esperanza ante las dificultades. Estamos en un periodo de mucha confusión, ya fue profetizado en Fátima y la buena noticia es que la Virgen promete a los que permanezcan fieles a consagrarse al Inmaculado Corazón, rezar el Rosario todos los días, hacer penitencia, promete la Virgen el triunfo. Tenemos entonces que ver la celebración de hoy con esperanza, es la presencia de Nuestra Madre que nos dice hay momentos difíciles, hay momentos de oscuridad, no debemos entonces desesperar porque hemos visto noticias tristes. Fátima Barrantes, quien visita este templo, comparte su testimonio de milagro recibido por la Virgen de Fátima, quien en momentos en los que su vida peligraba recibió una respuesta de vida, siendo hoy testigo de las proezas de la Virgen. Gracias a Dios y María Santísima estoy con vida porque en el 2002 estuve en coma, desahuciada muerte y el Señor le permitió a mi mamá que tuviera la visión de que yo iba a vivir. Algo así como los pastorcidos de la Virgen de Fátima porque eran tres niños, dice mi mamá, que vio a la Virgen en una cueva, después la venía encargando, pero yo estaba en el hospital en Infonseca en cuidados intensivos, desahuciada muerte, pero con mi mamá siempre hemos sido bien devotas de la Virgen en diferentes vocaciones y ella estaba rezando el rosario, pero estaba sentada en una silla y no estaba dormida, dice, sino que ella estaba así sentadita como cerrando los ojos, pero en eso se le apareció, vio algo, dice, que yo iba a caminar, yo estaba, dice ella, acostada en cuidados intensivos y vio a la Virgen que le venía encargando, dice, tres niños, pero en una cueva y es la Virgen de Fátima que le mostró que yo iba a vivir porque yo salía del cuarto con un camisón blanco y agarrándome de las paredes y en efecto así comencé en el año 2012, en ese mismo mes creo. Este 2021 en conmemoración a la aparición de la Virgen, miles de feligreses se unirán en una cadena de oración del Santo Rosario, en el que además de pedir por el fin de la pandemia se pedirá por la paz en el mundo. Con imágenes de Pedro Leiva para Noticiero Telenorte, les informó Ictania Rizo.